El ingeniero civil es un profesional que utiliza sus conocimientos e ingenio para dar solución a las problemáticas referentes al mundo de la infraestructura, así como también resolver problemas respecto a las necesidades básicas de vivienda. Desarrolla obras aprovechando la naturaleza, con el fin de favorecer el crecimiento de la ciudad, mejorando así la calidad de vida de sus miembros y favoreciendo la interconexión de las ciudades. Para conocer más claramente de qué se trata el rol del ingeniero civil, pues les vamos a dar un informe completo en la siguiente nota. ¿Qué es ingeniería civil? La ingeniería civil quizá es una de las ramas de la ingeniería más antiguas que existe. Es aquella parte de la ingeniería que se aboca a la solución, a la planificación y al desarrollo de la infraestructura que requieren los países para su desarrollo. Fundamentalmente la ingeniería civil lo que utiliza son los recursos de la naturaleza para transformarlos en bien de la humanidad, para el provecho del hombre, la población, al servicio de la población. Esa es fundamentalmente la tarea que realizan los ingenieros civiles. La planificación, la ejecución, el control, la supervisión y el mantenimiento de todo lo que corresponde a la infraestructura fundamentalmente mayor de un país como son irrigaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, edificaciones de viviendas también y todo lo concerniente a lo que nosotros denominamos infraestructura en general. ¿Quién es un ingeniero civil? Un ingeniero civil es el que desde ya gusta, por ejemplo, de los cálculos, de las matemáticas, de aquello que le va a exigir cada día de su vida profesional prácticamente como herramientas de auxilio y constante desarrollo en las decisiones que él pueda tomar. ¿Cómo es un trabajo de un ingeniero civil? El ingeniero civil tiene una diversidad de actividades. Generalmente se asocia al ingeniero civil al tema de la ejecución de las obras. Hay ingenieros que nos dedicamos a tareas netamente de construcción de edificios, otros que se dedican a la construcción de carreteras, otros que se especializan en el aspecto hidráulico y otros que tienen otras vinculaciones debido a las actividades recientes, la conservación del medio ambiente, la hidrología, la geotecnia. Es decir, es una de las ramas de la ingeniería que abarca muchas especializaciones. ¿Con quién interactúa el ingeniero civil en el trabajo? El ingeniero civil tiene para interactuar con muchísima gente. Es uno de los profesionales que necesita una capacidad para tener habilidad para el trato con personas muy diversas. Tiene que interactuar tanto con otros profesionales que son sus jefes o tiene que interactuar también con el cliente. Tiene que saber transmitir las características del proyecto para que el cliente esté bien enterado y sepa lo que se está haciendo. También tiene que interactuar con el personal obrero, que es el encargado de hacer las labores. Hablan otro lenguaje, tienen otra idiosincrasia. Entonces, cada uno de estos personajes tiene su modo de hacer. ¿Cuál es la parte más difícil del trabajo de un ingeniero civil? La decisión que tiene que tomar el ingeniero civil desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista personal, laboral, es lo que continuamente lo va a conllevar a reflexionar, a analizar, a tomar finalmente una decisión que va a afectar en el desarrollo mismo del trabajo, en el desarrollo mismo de las personas con las cuales interactúa, básicamente es el punto neurálgico, se puede entender, lo que tiene que realizar un profesional. ¿Por qué es importante esta carrera en la región? El ingeniero civil en nuestra región tiene una tarea importantísima porque estamos en una época de auge económico. Piura está creciendo enormemente y necesitamos plantear alternativas de solución a los problemas que se vienen en el crecimiento urbano. Hay zonas donde el tráfico ahorita es un caos y ahí se necesitan ideas y proyectos que nos permitan dar solución a este tipo de problemas. ¿Qué exigencias plantean el boom inmobiliario a los ingenieros civiles? Creo que el boom inmobiliario plantea el reto principal de gestionar bien la construcción. Hay mucha competencia, también hay mucha oferta y mucha demanda, pero la clave está en que el ingeniero sepa involucrarse bien en su proyecto y gestionarlo de principio a fin. Ahora lo que hace falta es que los ingenieros se involucren en su obra. Se involucren desde antes de empezar con un buen trabajo de planificación. Él lo piensa bien, planifica bien con su maestro de obra, con el proyectista, con el propietario, con todos los involucrados. Se puede lograr que la obra camine a ritmo sin contacto. Hoy en día este desarrollo del boom de la construcción está alcanzando dimensiones de una manera bastante rápida, pero el ingeniero profesional de hoy en día debe prepararse precisamente para poder participar en ese desarrollo. Hoy en día tenemos herramientas que aceleran un poco el trabajo del ingeniero y le da más tiempo para poder analizar, investigar, investigar en unas nuevas formas de mejorar su trabajo y sobre todo poder brindar un poco más en el desarrollo de su entorno.